Con escoba en mano, algunos comerciantes del mercado municipal Ernesto Fernández de Masaya tratan de limpiar las charcas que han formado las recientes lluvias que han caído en esta ciudad. Esta situación mantiene preocupado a los vendedores porque asegura que las ventas han caído. Y después de eso, nosotros les decimos a los vendedores que nos hagan el favor, pero hay veces están de amor, hay veces no. Pero cuando nosotros venimos, la montonamos, la gente de ahí adentro son los que vienen a tirar la basura. Con el lodo es un pangal demasiado fuerte, el lodo, porque toda la tierra que sacaron aquí, la pusieron peor. En vez de mejorar, la pusieron peor. Ahora, nosotros lo que queremos es que la alcaldía o la entendencia, cualquiera de ellos, que nos ayuden, nos apoyen en eso. Porque yo digo, si nos apoyarían, esto no se pasaría a ellos y al cliente pasarían más y se les diera. Pero con la venta más, esto nos afecta a ellos. Vamos a reparar ahí para que hagan este, se embaldojen ahí, para que no hagan ese lodazal ahí donde están. O sea, a veces todo lo es, en el invierno es un lodazal que se pone ahí. La reciente lluvia ha dejado casi intransitable la zona de la terminal de buses. Incluso representa un peligro para vendedores y visitantes. Cada vez que llueve, esto se pone lodoso, la gente con los canatos se cae, una viejita se cae, siempre así, lo que nos va viendo, así es, todo el día. Aquí, llueve ese tono de agua. Algunos comerciantes le hicieron el llamado a las autoridades correspondientes para que reparen los pasillos en la terminal de buses. El mercado municipal Ernesto Fernández de Masaya es uno de los más grandes de Nicaragua, porque a diario convergen miles de visitantes y vendedores, pero también es uno de los más perjudicados en tiempos de lluvia. Este fue un reporte desde la ciudad de Masaya, Loela Milcar, Gallegos.